muy buenas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de piper maria continuamos estamos en el coliseo todavía y sólo pueden entrar los luchadores vamos a nuestro siguiente combate es la ciudad como tiene esto me convertirá en los próximos rivales el número 5 las copas a buscarme vamos a ver está haciendo largo el coliseo muy largo y el próximo guante el gran gonzález de la zona del ring se enfrentará a las malas artes la magia negra en las harry copas vamos gonzález sin piel a los vestidos el poder del lado oscuro de la magia empiezo el combate delante sus habilidades especiales esto no son habilidades especiales no y y No, 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 no. No, 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 no. Es que ahora no puedo saltarle al tonto ese. Todavía tienen esto. Voy a recuperar. Voy a aumentar la defensa. ¡Hala! Hmm. ¡Hala! 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 Ahora, ahora, ahora Ya la vida Ahora la apuesta de chis para el otro Realmente el que vuela es más débil que los otros Me va a dar disparo Pero bueno, vamos a intentarlo Si le quitamos algo, que me quiten Mira Hostia, que se está bien Ahora, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No crees ese? ¿Qué era ese? ¡Gracias! 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 Engañado Si lo diga que no es ya ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡S Down! ¿Qué quiera? ¿Viste? ¿Lo lo hago? ¡Exacto! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Oh, no! ¡million, pierdan! ¡Gracias! ¡Qué doida tiene! ¡Hostia! ¡Voy a ver, compañero! ¡Todo dos, tío! ¡Todo dos, tío! ¡Todo dos, tío! ¡A ver, pa' uno no, tío! ¡Qué porquería! Uf, siempre va a gustar más que la salte de este, ¿no? ¡Todo dos, tío! ¿Qué ha hecho la defensa? ¿Qué ha hecho la defensa? ¡Me jodió! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Esta es la gobierno! ¡Bien! ¡Felce! ahora está el primer día que me derrotes se busca la tienda después de esto este 30 que ya hemos estado 30 que se puede? se podría se puede? pues se puede? ¿eeeeh? No le hacen nada tío, los compañeros no le hacen nada. A unos puntitos. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí? ¿Es a la VIP? Sí. Venga, vamos a pedir otro. Espera, espera, espera. ¿Un voto oficial? Sí. Rompehuesos. Presta atención a este voto deberás usarlo al menos dos veces en realidad de un compañero. República adora las peleas en equipo y arden el deseo de ver cómo se manejan tus compañeros. Venga, deja que no se mueva más. Venga, me voy a dormir antes. Para algunas fuerzas. ¿Es este cita? Vamos. Rompehuesos. ¿Este? Y el próximo combate, el gran Gonzalo de la Azota del Rey, se enfrentará al guardián de la puerta, el rompehuesos. Gonzalo, si ya formamos el equipo más fuerte. Dos madres y hasta las mismas puertas del invierno. Empieza el combate. Adelante. Ese era fuerte. Tengo que ver un martillazo fuerte. todavía es el compañero las piedras que quita vale, ya un dado ok ¡Hostia, la puncha! ¿Me hago daño yo? Tengo de radio que va todo el rato ahí, esta es muy saccodeador ¡Fío! Ni una flor, eh? ¡Bien! ¡Vamos, papá! Un poco otra vez, no. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¿Qué pasa aquí? Con toda la gente Se ha marido Dandole guita a 4 ¡Toma! Apenas un carremoto, a ver si no lo cargamos ya de una vez A ver si me sale esta vez Nivel 2, 3 Jogativo Vale, no hay 4, ¿no? Ahora rompemos otro Tu casa A dormir Yo Antonio Espargan González Ganados Aquí tienes tu dinero, 20 monedas No me he gastado en la tienda más Puesto 4 Vale Adiós Cada vez que veo la AdBans me apetece tener una Ojo, Mario, ha llegado otro mensaje Vea la cabina telefónica que hay en la ciudad de hoyo He hecho un mensaje de triple x Que vayamos a la cabina telefónica del ciudad de hoyo Esto me parece haberla visto en algún sitio Vamos a buscar Vamos a dormir primero, eh No sé Hay que recuperar fuerzas Oh González Precisamente contigo quería hablar Te diré una cosa Como sigas acabando más atención que yo Acabarás arrepintiéndote No lo olvides, la vida es apreciado bien Veja ¿Quién se ha creído ese para amenazarnos? Creando amenazas No habrá sido el que nos escribió aquel mensaje Que quien sea el que lo hizo Debemos andarnos con mucho miedo a partir de ahora Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Bien, puesta es mía, eh No de marea Entiende La cabina queda aquí a la izquierda No? No sé La llave La llave del almacén La llave del almacén Abro la puerta del almacén El almacén del cruceo Ve aquí, ve allí Parece como si nos estuviera tomando el pelo No, no es como si nos quedamos 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 Entonces hay un alacén Esta es la segunda división, esta es la mía, ahora el almacén está ahí con la llave. Un paseo donde hay vigilantes. ¡Qué sorpresa! Lo vamos a encontrar, no es mi querida Mostrachillo. ¿Tupina? ¿Has venido a robar algo por aquí? Pero ha sido tú la que ha hecho el ruido dentro de la rocena. Te equivocas en ese estilo, parece que hay alguien más robando por aquí. ¿De verdad? Siento haber educado todo de ti. Todo lo que tenía que hacer aquí, ya lo he hecho. El sitio es todo vuestro. Llevo a despedirse. Esos ardientes labios de lupina. Por cierto, este colección está lleno de lugares extraños. Le doy mucho miedo por no acabar como lo han hecho los de la planta superior. Hasta la vista que viene de Mostrachillo. Lo veremos a ver. ¿Es una sede angelical? ¿Cuándo podré verla de nuevo? No embargo, ¿qué habrá querido decir con sus últimas palabras? No se hallan todos los mensajes. Es que hay un interruptor para llegar a la planta superior. ¿En el interruptor? Es que hay algo en este lugar. Ahí atrás. Ahí atrás. Y todo lo hacemos. Mejor. No, voy a sacar. No, vamos a hacer un intento. No, I guess. No, no hay algo en el de ahí. No hay algo en el de ahí. No hay algo en el de ahí. Aquí hay algo en el de ahí. vamos a otra vez ¿Qué va? ¿Qué hagan para romper? ¿Qué pasa? Solo me acuerdo... ¡Ay! ¿Cómo era? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Cuándo es esto? ¡No me acuerdo, tío! Vale, gracias. Esto va a cambiar. Aguantar a la humanización. Ahí está. ¡Ahí como llego! ¿Qué haré con él? ¿Y Yoshi este? No me voy a matar por eso. ¡Ah! 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 Déjamekung. ¡Ah! Esa es la pasilla central, ¿no? La llave. ¿Cómo? 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 ¿Esto se juega, entonces? Llega, tío. Llega, tío. Llega, tío. Llega, tío. Llega, tío. ¿Qué sentido tiene? ¿No podemos pelear? Pero no entiendo qué tengo que hacer ahí. Llega, tío. 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 ¿Entonces no ha entrado nadie al almacén? En efecto, la puerta está cerrada con llave. No se preocupe, me encargué personalmente de su vigilancia. Quizá haya sido algún ratón. No pasa nada. No hay nada en el almacén y no le merezca la pena. Buen trabajo. Por cierto, ¿sabes algo de Macho Copa? Pero no sé de dónde se ha ido. Macho Copa, además, siguiendo las reglas, su registro ha sido borrado. Pero ya no lo tienen ninguna relación con nosotros. He hecho lo mismo con los otros luchadores que han desaparecido últimamente. Es el quinto en lo que llevamos del año, ¿cierto? Últimamente desaparecen muchos luchadores. ¿Qué está sucediendo? Ya han empezado a aparecer rumores sobre la maldición. No tiene ni la remota idéntesis. En cualquier caso, dile al resto de luchadores que Macho Copa se ha retirado. Tienes que evitar que todos los medios hagan publicar la desaparición de los luchadores. Al contrario, perderemos audiencia y buenos luchadores. ¿Usted diga, jefe? Sí haré. Por cierto, me he dado cuenta de que sueles ausentarte mucho. ¿Puedes decirle a dónde vas? Esto lo siento, jefe, pero sé que trato de un asunto personal y no puedo contestarle. Hay otra cosa que quiero preguntarte. ¿Conoces algo llamado al cristal estelar? No, no sé nada. ¿Es la primera vez que oigo? De veras, está bien. Puedes retirarte. Es una tragedia. Últimamente escasean los buenos luchadores. Gran González ha sido todo un descubrimiento. ¿De eso, Mario? Hay luchadores que han desaparecido. Yo que pensaba que el macho copo se había retirado y había vuelto a su casa. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Hay... Hay... ¿Qué? Hay... ¿No? Pero si es un gato... Pensaba que alguien me estaría espiando. En fin... Ya va siendo hora de que vuelva al trabajo. no digas que salimos por ahí ahora con los peces el grado de verdad es algo sobre el cristal estelar el problema que ha puesto a Telisa parece que ella también lo oculta voy a salir de aquí si no que nos descubra no dejan subir arriba del todo el puesto los tres hermanos el martillo ha hecho objetos los tres rufianes, los tres hermanos adelante, bueno, y sin piedad te derrotaré por la gloria de mi abuelo y que en paz descanse empieza el combate llevo la bombarina vamos a analizarlos antes y hasta se ve se ve held con una que me costa me gusta mucho ¡Gracias! 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 Oh... ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Me siento así un nuevo nivel! ¿Qué tal es para ganar? ¡Por favor! 21 monedas, ¿no? 22 22 23 Este es el último que se abandona en la búsqueda de los tres cristales estelares. De lo contrario, correrás la misma suerte que los demás. Se lo autor de este mensaje que conoce la existencia de cristales estelares. Y la desabrición de los luchadores. Él debe ser la clave para resolver todo este enigma. Piénselo. Ah, está flojete él. Mire Yoshi. Me da un ojo gacho. Vale. ¡Sangui! ¡Sangui! ¡No podrás comer de comida durante el combate! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡No puedo! ¡Algo de comer! ¡Puedes comer, te lo tíralo o hacer lo que quieras con ella! Mmm... ¿Será venenoso? No. ¡Qué mala leche tienes! ¡Con la buena capista que tiene! Vale, es que pensé que tenía que comerme la tarta a la fuerza. Ojalá desabricen los restos de los... eh... luchadores por la tarta. Se nos está llevando la tía esta. No se lo quiere comer, ¿no? ¡Hostia! ¡Un cadena! La fluidez a toda la ambición sin libres de sanguijuela. He visto un roco estragar todo. Dejado, sube el nivel, ¿eh? 300 personas, otros Mundial, Bros... Un fluidez. Un de sus ADC entre Wilde, un problema del héroe. Un nivel de base a la mantelada es ident boutique. ¡Lo seis, ¿verdad?! Como puedes, uno hizo al sanguijuelas y mercedos... ¿Tiene sentido? ¿Se han dado fáciles esto? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Un combate de su presencia? ¿6 de vida tenía? ¿Aquí tienes tu dinero? ¿24? Bueno, es que le puse a la tortuga esa. ¿Ha comido la tarta? ¿Habría cumplido las condiciones? ¿Ha comido la tarta el cubo? Me comparto pa' este. Por cierto, eh. Me comí esa tarta y ahora me siento fatal. Pero la tarta envenenada, si no lo hubiéramos comido, habríamos acabado de golpear. De la trip. Entonces solo nos queda el puesto 1. Para el final del coliseo, en teoría. Bueno gente, entonces lo vamos a dejar aquí en esta parte. Y en el siguiente, pues, lo dicho, acabaremos el coliseo e iremos a otro lado por otro cristal estelar. Espero que dure mucho este tema del coliseo y podamos seguir la aventura de Mario y sus compañeros. Si os ha gustado este vídeo, sabéis darle a like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!